Gracias, presidente. ¿Va a resolver la Junta de Castilla y León las peticiones de Jornada COVID en centros públicos y concertados formulados por padres y AMPAs con criterios homogéneos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, bueno, el concepto de Jornada COVID, como sabe, no existe. Imagino que se refiere a Jornada Continua o Jornada Partida. Respecto a este respecto, Jornada Continua, Jornada Partida, la Junta de Castilla y León ha tramitado y está tramitando las resoluciones que, en virtud de procedimiento y reglamento, se han presentado en tiempo y forma y se ajustan a procedimiento. Por tanto, por supuesto que se actúa con criterios homogéneos en todos los procedimientos administrativos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Villar Lacuevo. Señora Rocío Lucas, hoy es necesario hablar de la situación muy injusta que muchos padres, abuelos, alumnos y maestros están sufriendo en nuestra comunidad, obligados a multiplicar por dos las entradas y salidas a la escuela, como consecuencia de tener una jornada partida. Son ciudadanos comprometidos y concienciados de la necesidad de aplicar prudencia en su comportamiento durante la pandemia. Muchas personas, más de 4.000 firmantes a favor del cambio excepcional de jornada, menos ustedes, vemos más que randonable esta medida en una situación de pandemia mundial como la que estamos viviendo. Y al ritmo que vamos, déjeme decirle, por ejemplo, ayer con 32 aulas más confinadas en Castilla y León, no les va a quedar nada que solucionar. Señora Lucas, son 20 centros escolares, tanto públicos como concertados. Como digo, con 4.000 firmantes adheridos a la plataforma Jornada COVID en colegios de Castilla y León y que hoy, frente a las puertas de las Cortes, le exigen soluciones. Comenzaron en septiembre esta reivindicación y estamos ya casi en noviembre y sin respuesta alguna. Lo único que le piden es un cambio excepcional de la jornada partida a una continua, motivada por la COVID-19, precisamente para poner en práctica los consejos que tanto las autoridades sanitarias como la propia Junta de Castilla y León repiten constantemente, evitar desplazamientos y limitar los contactos sociales. Ustedes están obligando a que los niños en 20 centros escolares acudan por la mañana y por la tarde, aun a pesar de que sus tutores legales se oponen a estos desplazamientos, pidiendo a la Junta que actúe de oficio e implante, como en otras comunidades autónomas, un horario de jornada continua que, además de demostrarse suficiente, evitaría que muchos alumnos tuvieran que quedarse con los abuelos a comer o verse obligados a tener que utilizar los servicios de comedor escolar, que todos sabemos que son lugares cerrados, donde no se usa mascarilla y que en ocasiones son demasiado pequeños. La plataforma Jornada COVID, además de dirigirse a la Consejería de Educación, también la ha hecho a la Consejería de Sanidad e incluso al propio presidente Fernández Mañueco. Las estadísticas son tozudas y el número de brotes en centros escolares se está disparando. Se ha dado la circunstancia de que algunos centros, aun a pesar de solicitar por escrito en tiempo y forma la petición, de adjuntar el acta del Consejo Escolar en la que por unanimidad se solicita ese cambio de jornada, de aportar más del 70% de las firmas de padres se les niega, solo por el sentido común impera en estos centros y no ven seguro realizar una votación que implicaría meter dentro de su centro escolar a más de 600 padres, teniendo además unos protocolos muy rigurosos de higiene. Fíjese qué mal lo están haciendo. Pero es que también ha ocurrido que varios centros han votado presencialmente y la Consejería ha permitido esta reunión multitudinaria, o de que se ha aceptado la votación por aplicación informática y se les ha concedido el cambio. ¿Por qué se hace este agravio comparativo entre centros con similares circunstancias e igual petición? Se preguntan los padres de los alumnos que se están manifestando fuera en las puertas de las Cortes. Mire, señora Rocío Lucas, voy a ir terminando. Le pedimos que atienda estas peticiones y del mismo modo que los ciudadanos no hemos votado las medidas del uso de la mascarilla o el tener que sentarnos seis personas en una mesa o, por ejemplo, no consumir en la barra y las hemos aceptado por nuestro bien, no nos obligue a los padres a votar algo que es su responsabilidad decidir por razones sanitarias obvias. Gracias. Gracias. Silencio, señorías. Por favor. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, esas medidas que me acaba de reiterar últimamente son limitaciones de derechos y, como bien sabe, tienen que ser ratificadas por los jueces. No creo que sea comparable una situación con la otra, por favor. No mezclen y no generen tampoco ciertas alarmas e incertidumbres. Sí que me satisface una cosa en su intervención, que es que por primera vez se preocupen ustedes de la jornada escolar y se preocupen tanto igualmente en el ámbito de la educación pública con el ámbito de la educación concertada. Es la primera vez, bueno, es un paso adelante. Estoy segura que de futuro cualquier actuación y cualquier otro derecho que se traiga en el ámbito de la pública y de la concertada tengan ustedes la misma defensa con esa libertad de elección de los padres, que es algo que siempre hemos planteado y en ningún caso lo han sacado ustedes a colación. Respecto al tema de la jornada, vuelvo a decir que es un procedimiento administrativo y estamos sujetos a la legalidad, igual que otras 16 comunidades autónomas. O ustedes consideran que la jornada partida es más segura en el País Vasco o en cualquier otra comunidad y aquí no es segura en Castilla y León, señoría. Lo que importa es que los centros escolares sean seguros y los centros escolares son seguros en la medida que solamente no llega al 1% de las aulas que tenemos en cuarentena en este momento y son tanto seguros si son de jornada continua como si son de jornada partida porque han hecho una importante inversión tanto en los centros públicos como en los centros concertados. Por tanto, sí que me gustaría que dejara usted la demagogia y el oportunismo y se limitara a no generar más alarmas innecesarias. Mire, señoría, en todos los documentos tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Sanidad, cuando se hablaba de una vuelta al cole segura, en ninguno de los documentos había ninguna recomendación con el tema de la jornada, o sea, ninguna. Ya no obligaciones, ni siquiera recomendaciones. Sí que hablaban de las extraescolares o hablaban de otros grupos, pero en el ámbito de la jornada no existía ninguno de los documentos. Pero, aun así, Castilla y León somos una comunidad que escucha y de las pocas que hemos abierto en el mes de septiembre un plazo extraordinario para que con los criterios generales de votación y, por tanto, también del equipo directivo que estuviera conforme, todos aquellos que cumplen los requisitos se pudieran hacer. De hecho, han sido seis centros los que se les ha autorizado la jornada durante el mes de septiembre. Cumpliendo los requisitos, porque también vuelvo a decir que en pandemia hay que cumplir las leyes. Se lo reiteré el otro día en mi intervención, artículos 122, 124.2, 67 de la LODE, donde establece el principio de la autonomía y el principio de la actuación de forma con el Consejo Escolar. Y, mire, señoría, no entiendo su postura o quiere que incumplamos la normativa o quiere que impongamos una medida en beneficio de unas familias que, con mucho respeto, lo están planteando, pero perjuicio de otras muchas que, de forma silenciosa, están planteando otra situación. Porque, aunque no se manifieste en esa otra mayoría o minoría, un porcentaje sí que comunican su planteamiento a la Consejería de Educación. Y, mire, respecto a esa petición, se ha planteado en todas las comunidades autónomas y, en muchas, donde ustedes gobiernan, allí han considerado que es seguro una jornada continua, una jornada partida. Por ejemplo, en el País Vasco, ustedes han votado en contra de una proposición de voz diciendo que no querían jornada continua. O sea, son capaces de decir lo mismo y lo contrario. Ustedes, donde gobiernan, dicen una cosa, aquí dicen la contraria. Allí manifestaban que no era seguro el tema de la jornada continua porque consideraban que alumnos de 2 y 12 años terminan las clases a las 2 digo por lo que decía el Gobierno, donde ustedes también participan. Y la inmensa mayoría de las casas, sus progenitores trabajan y no siempre es posible mantenerlas a su cuidado. O sea, lo que allí consideran que es seguro, aquí en Castellón consideran que no es seguro. Por tanto, señoría, volvamos a la seguridad de las aulas, a los centros seguros, al respeto y a la autonomía y a las reglas democráticas y no actuemos con esa imposición que están ustedes acostumbrados a imponer como con la tramitación de la LOE que no han querido de la LOE que participe en la comunidad educativa. Muchas gracias, señoría. Gracias. Gracias.